Música ¿Cómo les va? Soy Fernanda de Fantasy Bijou y esta vez quería mostrarles todos los collares de alto brillo que llegaron Los pueden usar tanto para la noche, para un casamiento, para una fiesta, como también para salir a bailar Porque la verdad que el brillo viene a toda hora, así que no lo limiten solo a fiesta Tienen este tipo de gargantillas como las que yo tengo puestas, combinadas con natural, con crudo, con peltre, la base dorada Viene mucho la mezcla del dorado y el plateado como para que no se limiten Y bueno, y acompañado por supuesto con buenas pulseras y aros pequeños porque ya lo importante es el collar Por supuesto los colores, empezaron a aparecer los colores por el calor, por supuesto, miren lo que es este rojo divino También se ponen algo en crudo, en natural, en la línea de los blancos, de los azules, turquesa, los verdes La combinación de este color con el verde viene mucho Después tenemos dentro de este estilo los multicolores que también son otros que aparecen un montón Muy fáciles de combinar en distintos tonos, tanto dorados como plateados, como peltres Este tipo de collares también que me parecen hermosos y que vienen en distintas tonalidades y quedan muy bien Vienen otros combinados con rojo, este es combinado con turquesa Y la verdad que se ponen un monito y se ponen algo así y están bárbaras Después de la línea multicolor también vienen estos con cinta para la gente por ahí que es alérgica o no Pero pueden usarlo y darle la altura que ustedes quieran al collar Quedan muy lindos y ya ven como un equipo de un solo tono, lo levanta un montón Y después por supuesto los infaltables negros combinados con dorado, con plateados Como les decía, ahora vienen mucho las combinaciones Este queda divino y lo pueden usar tanto como por una fiesta como para salir a la noche Algo así, un poquito más cargado, lleno de piedra, en peltre, divino Que también resalta un montón, ilumina mucho la ropa Y estos que son muy cancheros y que uno los puede usar desde el jean y una blusa hasta un casamiento también Toda la base dorada, con piedras emplateados, piedras de distintos tamaños Y también pueden regular la altura si lo quieren largo o lo quieren usar bien cortito Después de esta misma línea la tienen emplateado Que también tienen un diseño increíble los collares La verdad, miren este es otro plateado También con otro tipo de diseño, con dijes que cuelgan Y después tenemos dentro de esta misma línea algo así en dorado Que también está precioso Que queda genial la verdad Bueno, espero que les haya gustado todos los collares de alto brillo que les mostré No tienen más que llegarse por Fantasy Bijou Galería La Gran Vía Como siempre traigan su tela, su vestido para que podamos accesorarlas Y también nos pueden seguir en Facebook o en Instagram que les llega toda la información del negocio Así que bueno, lléguense porque ya tenemos toda la colección primavera-verano para ustedes ¡Suscríbete al canal!